nueva tienda chicos otra colaboración con otro youtuber o streamer imlab ni idea quién es chicos pero está muy bonito es como el con este el bimbo chicos igual no es muy parecido como el bimbo incluso más bonito azulito son las de la parte de abajo no me ha salido parte de arriba que es raro no bueno chicos aquí tenéis la de mi tienda espero que os haya gustado dejad vuestro like comentar suscribiros y nada nos vemos en la próxima adiós